Hola queridos amigos, es un gusto saludarlos nuevamente en un video. Quiero comentarles que les saludo desde Caracas, Venezuela, a pocos metros del Centro de Acción Social por la Música del Sistema Nacional de Orquestas. Estoy aquí porque quiero documentar parte de lo que será la preparación de un concierto este 20 de octubre aquí en el Centro de Acción Social por la Música del Sistema de Orquestas donde estaré dirigiendo, o mejor dicho, como director invitado de la Orquesta Alma Llanera Región Capital. Quiero agradecer a todo el Sistema de Orquestas, a todo el equipo de la Orquestas por esta invitación y este gran trabajo que están haciendo. A mis queridos amigos, maestros, Eduardo Arrogado, Wilmer Álvarez, Eugenio Carreño, Luis Herrera y a todo el equipo del Sistema de Orquestas. Entonces acompáñenme a ver cómo será la preparación de este concierto. Bueno, para empezar este video les cuento que me encuentro en compañía de un gran maestro. Él es Eduardo Arrogado, músico, arpista, cultor, arreglista, compositor, quien es el director de la Orquesta Alma Llanera Región Capital. Quiero agradecerte hermano por la invitación. Bueno, Eduardo está haciendo una labor impresionante porque de verdad muchos adjetivos positivos que tienes con esta orquesta y con todo tu trabajo. Entonces, bueno, cuéntame qué tal son las expectativas para este concierto del 20 de octubre. Bueno, tengo muchas expectativas y primero de que, bueno, te conozco y te admiro. Tú no me conocías, pero yo te admiraba porque siempre vi tu trabajo en los festivales y, bueno, posteriormente el trabajo que hacías recopilando material referente al 4, de la enseñanza del 4 y, bueno, estuviste con nosotros en Seminario 2017. Sí, 2016-2017 por ahí. Ajá. Y desde esa vez has visto la orquesta, pero no has estado en ese modo de compartir saberes hasta ahorita. Sí, hasta ahorita. Y, bueno, por eso me siento muy contento y, bueno, vamos a hacer un concierto maravilloso con tu música. Gracias. Tus arreglos, pero también son tus composiciones. Y, bueno, a mostrarle al país de que se pueden hacer, seguir haciendo cosas maravillosas como el trabajo que haces en Carabobo, que lo admiro. Y, bueno, ahora compartiendo con nosotros acá en Caracas. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Le vamos a mostrar parte de lo que es los ensayos y, bueno, la preparación de este concierto. Gracias, maestro. Chévere. Bueno, segundo día de ensayo con la orquesta Alma Llanera, Región Capital. Estoy muy contento. Ayer se trabajaron, como vieron, temas como 27 notas, Odalis y La Guabina. Unos temas, verdad, que me encantan. Y, bueno, vamos a este segundo día de ensayo y hoy teníamos, no sé, como 7, algo así. Y era así como que teníamos que grabar el fin de semana y era como un miércoles y solo teníamos 7. Canciones, no teníamos más nada hecho y había que hacer todas las carreras. Entonces, yo les comenté que en ese ensamble se tocaba vibráfono. Muchacho muy bueno. Y él me dice, ¿será que tú puedes hacer un tema para vibráfono solo? Eso fue lo que él me comentó en ese momento y, bueno, yo lo voy a intentar. Entonces, de la nada, no sé, se me ocurrieron este montón de notas y las escribí en una sola noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este momento quiero presentarles a un maravilloso ecuatrista integrante de la Orquesta Región Capital Alma Llanera con el que vamos a tener un concierto. Bueno, presentate con nosotros. Yo soy Ángel Colorado. Como ya dijo Alice, soy ecuatrista. Y, bueno, esto fue un concierto bien especial porque el tener a Alice como un representante de la alma llanera en el sistema en Valencia y a nivel nacional también ha sido una referencia muy grande. Y, bueno, como ecuatrista también ganador de la siembra y con la trayectoria que tiene como referencia para mí personalmente también ha sido bastante chévere. Y es un concierto, fue un concierto con sus composiciones. Y eso también siempre es muy emocionante porque hemos visitado un montón de compositores en esta orquesta, pero el conocer las composiciones de un músico más reciente también siempre es muy interesante y muy retador. Bueno, te agradezco mucho, Ángel. Ángel es un excelente ecuatrista. Cuéntame, ¿cómo pueden conocer tu trabajo? Aparte, ganador del tercer lugar de la siembra del 4 del año 2024. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Ángel, para que sigan tu trabajo? Arroba Ángel del 4 en cualquier red social. Gracias. Y también les quiero presentar a una maravillosa bandolista integrante de la Orquesta Región Capital, Alma Llanera. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Viviana Montero. Para mí ha sido un completo honor el tener la presencia del maestro Alice, un maestro de su categoría. Y para nosotros como orquesta ha sido sumamente enriquecedor todo el repertorio. Muy exigente también, pero es un reto que junto a él hemos podido lograr. Muchas gracias, Viviana. Viviana es excelente bandolista. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales para que sigan tu trabajo. En Instagram, arroba Vivian Valpiso y ya. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Y también les quiero presentar a un maravilloso, excelente, virtuoso también maraquero de Tobar, Estado Mérida, integrante de la fila de maracas de la Orquesta Alma Llanera Región Capital. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Leonardo Fernández. Yo soy maraquero de la Orquesta Alma Llanera Región Capital. Y bueno, para mí es un placer tener acá al maestro Alice Cruces, ya que lo conozco hace muchos años. Me parece súper chévere el repertorio, exigente también. Y bueno, es un total placer interpretar sus canciones, maestro. Gracias, Leo. Gracias. Excelente maraquero, no lo pierdan de vista. Hijo de mi querido amigo, hermano, Jonal Fernández. ¿Cómo te pueden conseguir en redes sociales? Me pueden conseguir en las redes sociales como arroba leonardomaracas. Gracias. Por ahí. En el tercer día de ensayo para el concierto de la Orquesta Alma Llanera Región Capital, le quiero presentar a tres brillantes músicos. Alexa, contrabajista, principal de los contrabajos de la orquesta. Cuéntanos tus redes sociales, Alexa. Arroba alexarondón. Si la primera o. Excelente contrabajista, brillante, bueno, un color impresionante en el contrabajo. Mi querido amigo, maestro Miguel Aoncuatrista, cantante. Excelente, Miguel Aoncuatro en Instagram y en todas las redes. Y la excelente maraquera, Paola. Paola Mendoza, en las redes, en Instagram, Paola Pizomaracas. Bueno, les cuento que estoy acompañado de tres brillantes músicos para un cuarteto que vamos a hacer para el concierto. Y bueno, quiero preguntarles, maestros, ¿qué les parece la música para este concierto que tenemos el domingo? No, la verdad, estamos muy felices y creo que hablo por toda la orquesta, tanto por la música que vamos a tocar en colectivo con la orquesta, como con este cuarteto. Es música muy bonita, original, por supuesto, de Alice, que tiene mucho ese estilo que le gusta a él, es festivalero, tiene esa esencia que lo caracteriza tanto en su ejecución con el cuatro, como en la manera en la que ve la música en general. Este merengue en particular me gusta mucho, es bastante suave, bastante sutil, bastante en contraste con las otras cosas que estamos tocando, entonces, bueno, estamos súper contentos con esta experiencia. Y yo estoy feliz, muchachos, de estar acompañados por ustedes, ya maestros de la música venezolana. Gracias, me siento, bueno, realmente contento de estar con ustedes participando con este tema, que como ven, es un merengue venezolano llamado Roble María, de mi autoría, y a continuación les vamos a mostrar un poco de lo que estamos ensayando. Muchas gracias. Música 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 Bien, hemos llegado, bien, hemos llegado al final de este video, sin antes agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, la verdad estoy muy feliz de compartir con una orquesta tan maravillosa, la orquesta Alma Llanera, Región Capital, con un director que me llena de muchísimo orgullo, y estoy orgulloso de ser tu amigo, mi hermano Eduard Bogado, que estás haciendo una labor increíble, un superhéroe, un superhéroe, un tesoro de nuestra música venezolana, gracias a toda la familia del sistema de orquestas, el sistema Carabobo, el programa Mallanera con el maestro Luis Herrera, por toda esta labor tan increíble que se está haciendo aquí en Venezuela, cuéntenme en los comentarios si les llamó la atención alguna de las canciones, alguna de las composiciones que hicimos aquí en el concierto, quiero también agradecer a todas esas personas que estuvieron super pendientes de nosotros a través de las redes sociales, que nos acompañaron en el concierto en la Sala Simón Bolívar, en el Centro de Acción Social por la Música, la verdad es que fue un momento para mí mágico, les cuento que estaba también un poco nervioso, porque representa un reto bien importante para mí, para mi carrera, es plasmar mi música, el recibimiento de la orquesta para mí ha sido, bueno, espectacular, son jóvenes músicos de un alto nivel, y es algo que de verdad aplaudo cada uno de los pasos que está dando agigantados esta orquesta y la música venezolana, gracias a, bueno, a grandes músicos como los que vimos aquí en este recorrido. Cuéntenme qué les ha parecido este video, cualquier cosa me lo dejan aquí en la caja de comentarios, no olvides darle un me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.